Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente estamos aquí presentando nuestro programa Reflexiones, que va de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por el canal POP99 de Cablecauca. Muchas gracias a todos ustedes por sintonizarnos cada noche, realmente ustedes son el motor de nuestro programa de televisión y creo que de todos los programas. Hoy vamos a presentarles una visión de lo que es el Departamento del Cauca. Tenemos un nuevo acontecimiento que realmente va a copar por el resto de semana la atención y es el asesinato de un líder comunitario en Mercaderes. Amaneció realmente el Cauca con esta noticia que es una pésima noticia, ya lo hemos dicho en otras ocasiones. La verdad es que el Gobierno Nacional y el Departamental tienen que aunar esfuerzos para ponerse al frente del descubrimiento de estas bandas. Si este es un hecho que obedece al funcionamiento que tenía este líder dentro de la defensa de los derechos humanos. Si eso es así, pues realmente hay que ponerse a tono con la importancia que esto reviste para el proceso de paz. No es posible que estén asesinando un líder o dos semanales en el Departamento del Cauca. Creo que el departamento más afectado por esta situación es el Departamento del Cauca y hay que ponerle atención. De hecho, el gobernador del departamento ha viajado hoy a Mercaderes para atender allá personalmente esta problemática y sobre todo porque hay una duda. El defensor de derechos humanos fue muerto con arma blanca y eso hace pensar que puede obedecer a otra clase de situaciones, es decir, a una situación de tipo personal o a cualquier otra motivación que no sea el hecho de él estar oficiando como defensor de los derechos humanos. Pero en todo caso el gobernador ha querido desplazarse a Mercaderes para allá tratar la problemática y para demostrar con su presencia realmente la solidaridad con estos líderes, con estas personas que se dedican a defender esencialmente pues el proceso de paz y la implementación de los acuerdos de La Habana. Ojalá y el gobierno nacional le dé la misma importancia, pero de verdad, no solamente para sacar un comunicado, no solamente para rechazar, para condenar y para oficiar pues a algunos organismos en el sentido de que se dediquen a investigar. No, hay que realmente armar un propósito común con el gobierno departamental y con los órganos encargados de proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos a fin de desenmascarar estas... que son unas bandas que realmente deben obedecer a unos procesos políticos también, es decir, detrás de estas bandas de asesinos tiene que haber algún fundamento de tipo político de derecha. Ya sabemos que hay muchos enemigos del proceso de paz y esos enemigos están agazapados hasta tanto pues se llegue el momento en que salten a la palestra, pero por ahora corresponde al gobierno, como lo decimos, el darle la importancia de vida con hechos, no tanto con declaraciones sino con hechos concretos que lleven a proteger la vida de estos ciudadanos que son ciudadanos además que defienden algo que nos pertenece a todos como es la paz. Las noticias nos las entrega a nosotros nuestro periodista Rubén Darío Zúñiga. ¡Gracias!